Tapa de revista Mi modelo top Encuentro tu cara cada vez que prendo el televisor Siempre dando vueltas a mi alrededor Quisiera encontrarte, mirarme en tus ojos y decirte quién soy Bella, bella, bella Por dentro y por fuera Una piel sin alas No te importa nada Un demonio bella Cómo no te duele Ser así tan bella Tan alucinante Pero tan lejana como una estrella Solo hay fotos tuyas En mi habitación Siempre estás sonriendo Oh, 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 oh Bella, bella, bella Bella, bella Tan alucinante Tan alucinante Pero tan lejana como una estrella Bella, bella, bella Por dentro y por fuera Por dentro y por fuera Tan alucinante Pero tan lejana como una estrella Pero tan lejana como una estrella Tan alucinante Tan alucinante Tan alucinante Dusart